Hola mis amigos de YouTube, una vez más aquí con un video. Este video va de aporte a uno de los amigos que nos escribió hace tiempo cuando hacíamos la revisión de la OHT de Lederman. Este video dirigido justamente para esa solicitud de ese amigo que nos menciona. Nos pide un video donde se despliegue todas las herramientas con una mano. Como en el anterior video de la revisión de esta multiusos yo decía y explicaba, todas las herramientas se despliegan con una sola mano. Justamente por esa característica es que se llama OHT, que es uso o trabajo con una sola mano. ¿No? One hand, one hand, son las dos primeras letras. Entonces, este amigo nos dice que lo hagamos. Bueno, empecemos. Como pueden ver, totalmente cerrada y con una mano lo que haces es desplegar las herramientas y cerrar de la misma forma. Despliegas. Y cierras. Despliegas. Y cierras. Giras. Despliegas. Totalmente bloqueado y cierras. Las pliegas. Cierras. Justamente, esto ha pedido de ese amigo que nos pidió que hiciéramos esta demostración. Cierras. 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 Y ya está. 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 Pronto nos vemos en el terreno.